buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos aquí en la calle 13 por 8 de la colonia esperanza donde pues vecinos denuncian vecinos denuncian que pues hay un poste en mal estado debido a que pues pasó un camión y lo arrancó vamos a corrernos para tantito para atrás bueno me llamaría buenas tardes cométenos la situación aquí en esta calle es calle 18 con esquina de 3 hace como un mes el camión de agua cristal de hecho en hay vídeos de donde se lo donde se lo llevó y pues este no se hizo responsable la empresa prácticamente y el día que se rompió pues vino protección civil nada más lo arrimaron pero con la problemática que con el tiempo de lluvia empezó a chispear el poste del también telcel que donde tienen este telmex perdón es que tienen los cables de alumbrado público y pues la problemática es la de las lluvias se ha estado chispeando y ahorita igual que tenemos el miedo prácticamente porque va para todos que se enciende y pues va a llevar muchas casas comenta que ya lleva días sin alumbrado público ya se lleva para con una próxima entre 15 o ya más 20 días que no haya alumbrado público debido al debido del poste porque está chispeando por parte de los vecinos y ya ya ha habido no uno sino varios reportes porque aquí es el paso de mucha gente que va a su trabajo y prácticamente la madrugada igual como cuánto tiempo tiene más o menos que pasó lo del poste ya tiene como un mes sí 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 de hecho lo pasó el cable se atoró nada más reculó lo dejó así y se fueron comentan que otra vez hoy por la tarde de igual manera pasó una camioneta y fue que jaló otra vez los cables sí de hecho sí lo volvieron a reportar tenemos que igual por ejemplo este árbol está jalanta bueno está sobre el cable completamente cable y de la mufa igual de la vecina que igual también se lo está llevando y pues el terreno que tiene la vecina pues no lo limpia y la otra vez había una señora que venía a buscar leña y pues se molestó que porque se estaba metiendo en su domicilio pues ella prácticamente estaba limpiando y muchos vecinos nosotros limpiamos y pues también dice que le afecta a ella pues si le afecta pues que vea su terreno porque prácticamente a todos nos está molestando por el alumbrado público pues que vengan a pues a llamar el reporte no que que lo quiten y pues por más por el miedo que se llegue a incendiar y se va a llevar prácticamente hasta los cables de alta tensión porque antes de que los deje sin otros servicios así que vengan si me repite la dirección es calle 18 con esquina de 3 colonia esperanza yo maría agustina escuchamos seguidores de tiempos noticias la denuncia de uno de los vecinos en este lugar se encuentran pues los bomberos de la secretaria de protección civil al igual que elementos de vialedad quienes ya están tomando conocimiento este reporte aunque este reporte ya tiene más de un mes que se hizo ante las autoridades y pues bueno vean ustedes las condiciones del poste ya está hoy sí que está haciendo cortocircuito pues de igual manera vea usted cómo están las ramas aquí en este lugar encima del poste ya se hizo el llamado a las autoridades competentes para que vengan a atender este reporte pues es la información seguidores de tiempos noticias que pase muy buenas tardes nosotros pues le seguiremos informando de lo que acontece en la ciudad y si usted tiene una denuncia ciudadana pues hágala hágala llegar a nuestra nuestro inbox de tiempos noticias y nosotros estaremos dándole cobertura pues hasta aquí nuestra información que pase muy buenas tardes a las eligas que pues son datos extraoficiales que te proporcionamos nosotros al principio ya la señora comentó que es un camión de cristal y que tiene pues alrededor de un mes este reporte y pues bueno lo que le hacemos el llamado desde que vengan a atender pues los llamados ciudadanos que pues para eso les pagan un servicio pues hasta aquí la información que pase muy buenas tardes